Bueno, yo estaba conviviendo con mi expareja, casi 10 años convivimos. Bueno, y la situación se tornó peligrosa porque él intentó quitarme la vida. Me golpeó, me golpeó, hasta que yo caí en el piso y en el piso intentó matarme ahorcándome. Mi nena intentó ayudarme, no pudo. Entonces pidió ayuda a los vecinos. Y llegó, los vecinos llegaron con la policía a ayudarme y llegaron justo porque ya estaba casi desvanecida cuando ellos llegaron. ¿Este fue el primer episodio de violencia que viviste con tu expareja? ¿Era cotidiano? No era tan cotidiano, sino que, pero sí había vivido otros episodios de violencia. Y había ido la policía a mi casa a prestarme ayuda, pero bueno, nunca se habían salido las cosas tan de control como esta vez. ¿Qué pasó después de que casi te mata ese día? Ese día él se encerró en la casa, la policía no lo pudo sacar porque dicen que ellos no lo podían sacar de la casa, pero la casa es mía. Se quedó encerrado, yo tuve que salir con lo que tenía puesto, ni siquiera calzado, ni yo ni la nena. No teníamos nada, ni dinero ni nada, porque él antes de que yo saliera me quitó el dinero que yo tenía. Que era lo que él me pedía, me exigía esa mañana, que quería dinero. ¿Vos en qué momento tomaste la decisión de hacer la denuncia? ¿En qué ámbito la realizaste? En ese mismo momento tomé la decisión de que ya era suficiente, porque si la persona con la que conviviste 10 años te intenta matar de esa manera, yo creo que ya no hay retroceso, o sea, la próxima vez no iba a correr con tanta suerte. ¿Recuperaste la casa y qué cosa fuiste viviendo después de haber realizado la denuncia? Yo la casa la recuperé tres días después, por intermedio de la jueza, porque lo mandó a sacar, y cuando llegamos a la casa que lo iban a sacar, fui custodiada, y cuando entramos él ya no estaba, pero dejó toda mi casa, me rompió todo lo que había adentro, todo. ¿Qué cosas rompió? Me rompió el equipo de música, el ventilador lo rompió a la mitad, rompió mesas, sillas, vasos, copas, todo lo que vos te imagines en una casa me rompió todo, yo tuve que empezar todo de cero.